A continuación, veamos a nuestro especialista, el doctor Luis Noriega Oces, en su siguiente segmento, Momento Fértil. Y esta semana en Momento Fértil, me encuentro con nuestro especialista, el doctor Luis Noriega, a quien saludo y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Yana? ¿Cómo estás? Como todos los fines de semana, a tus órdenes. Muchas gracias, doctor. Tenemos una consulta de una televidente. Ella está preocupada porque tiene una trompa de falopio obstruida y pregunta si ella podría llegar a embarazar normalmente. Bueno, es una pregunta interesante. Sin embargo, yo creo que también es interesante saber por qué se produce o por qué se obstruye una trompa. En el mundo actual, después del tema de la liberación femenina, este fenómeno sociológico, existe una mayor incidencia de relaciones sexuales en parejas antes de casarse o incluso hay más de una, dos o tres parejas. Todo esto trae como consecuencia de que las enfermedades de transmisión sexual, o sea, aquellas enfermedades o infecciones causadas como consecuencia de la vida sexual, proliferen muchísimo más. Estas infecciones, a través de los gérmenes que viven y habitan y polulan por la vagina, fácilmente pueden atravesar el útero, la trompa y se llega y se produce un problema que se llama una anexitis, una enfermedad pélvica inflamatoria, a veces un absceso, o sea, una bola de pus, a veces cuadros de pélvica y peritonitis, pero en fin. Los tratamientos se realizan y qué es lo que queda como consecuencia de una cicatriz. Esa cicatriz trae como consecuencia que las trompas se malogran, se cierran y se obstruyen. Entonces, la razón, una de las razones o las causas por las cuales se destruyen las trompas es enfermedades de transmisión sexual, después vienen otras enfermedades como endometriosis, como tuberculosis, etc. Pero es importante entender que la trompa se puede destruir por este tipo de cosas, simplemente por una relación sexual a veces, porque simplemente hay una contaminación y se produce el proceso. Una vez que la mujer tiene la trompa obstruida, lógicamente tenemos dos, la mujer puede tranquilamente, si tiene una obstruida, pues embarazar por la trompa que está sana. Otra pregunta que viene siempre es, si tengo la trompa obstruida en el lado derecho y estoy ovulando en el lado izquierdo, ¿puedo embarazar? Por supuesto. Cuando nosotros hablamos de que la fecundación se produce en el tercio externo de la trompa es para el libro, es para hacerlo ya más o menos clarificado. Pero lo normal es que cuando la mujer ovula, ovula hacia la parte de atrás del útero que se llama la zona del Douglas y ahí se produce la combinación con el esperma y estos ascienden por la parte posterior del útero y se vuelven a meter a la trompa. En buen español quiere decir que esté la trompa izquierda o derecha obstruida, no importa que ovule el derecho o el izquierdo porque la mujer puede embarazar. Perfecto, aclaradísimo el tema entonces y muchísimas gracias doctor y la tranquilidad para nuestra televidente. La próxima semana estaremos con más aquí en Momento Fértil. Encantadísimo nuevamente y como todos los fines de semana siempre a tus órdenes. Gracias doctor, volvemos con más amigos.